¡Hijos de la política! Bienvenidos, ya soy Alejandra Salazar. Y hoy, bueno, nos encontramos con esta noticia. No sé si poner en duda mi fe o si reírme, porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acaba de anunciar que va a redoblar esfuerzos para combatir la pandemia por el COVID-19 tras una revelación que dijo, tuvo en la víspera en la que supo que Dios lo había elegido para estar al frente de esta crisis y a favor de la gente consciente que cumple con su responsabilidad y también por los pen... que siguen sin entender. Así, así literalmente lo dijo. En un mensaje que publicó en su Facebook, en redes sociales, bueno, en menos de 24 horas ahorita, ya tiene cerca de 19 mil comentarios y 53 mil reacciones, esto en Facebook. Además de que con el hashtag pen se hizo viral inmediatamente en Twitter, se convirtió en tendencia. El gobernador del partido Movimiento Ciudadano se dijo triste y con ganas de llorar porque se enteró de que hubo cuatro fallecimientos y 19 personas contagiadas en el peor día en lo que va de esta crisis. Les voy a leer tal cual lo que escribió el gobernador en su Facebook. Dice, inspírense. Después de unos segundos, abrí los ojos y encontré respuesta a mis dudas. Estaba frente a mí, Natalia, de su hija menor. Una de mis cuatro razones para nunca rendirme. Sonreía y abrazaba a un elefante de peluche. Levantó los brazos para que la abrazara y luego llegó mi güera. Y luego mi yoz. También vi a mi alrededor. Estaba en Casa Jalisco, donde la gente me puso para ser gobernador. Estaba en el lugar en el que siempre soñé estar. Dios había decidido que me tocara estar al frente de esta crisis en mi estado por alguna razón y entendí que no nos iba a dejar solos. Eso fue lo que escribió el gobernador. Entre todas las reacciones que generó esta publicación, hubo una que llamó la atención. Era de quien fue su contrincante como candidato a gobernador por el PAN, Fernando Guzmán, quien le dijo que debería ser lo mejor para Jalisco, pero con la cabeza fría y en conciencia, recordando también que solo Dios es dueño de la vida. Qué bonito. Otro usuario menos conocido le contestó al faro algo así como, híjole mano, por un momento pensé que estaba en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No hombre, casi me sacas las de cocodrilo, pobrecito. Te debiste haber sentido sumamente vulnerable, rodeado de los lujos de Casa Jalisco, con decenas de elementos cuidándote, con un refrigerador lleno y bueno, la cartera igual. Esa es la realidad de la mayoría de los jaliscienses, ¿verdad? Aunque hubo muchas reacciones de este tipo, otras también muy graciosas, también hubo reclamos fuertes y pues incredulidad que se generó porque estaba insultando y hablando de Dios en el mismo post. Y así Alfaro retomó esta tradición bonita que tienen los gobernadores, sobre todo de Jalisco, los del PAN, para que vean que no se nos olvida, de insultar a la ciudadanía. Bueno, él los llamó conejos y el otro, Emilio González Márquez, ¿se acuerdan que en 2008 mandó a checar su mail a todos a los que no les pareciera este donativo que se estaba haciendo de 30 millones de pesos que se tomaron del erario para la construcción del Santuario de los Mártires, que es un monumental templo católico en la cima del Cerro del Tesoro, al sur de la ciudad, cuyas obras todavía siguen 12 años después. Y así fue como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales con el hashtag PEN. Y bueno, con esta revelación de que se le apareció Dios y le dijo que él iba a ser el nuevo líder al frente de esta pandemia. No sé también si los elefantes rosas fueron parte de su premonición, pero hasta ahora está triunfando y rompiéndola en todas las redes sociales. Y después de haber soltado todo el veneno, yo me despido, soy Alejandra Salazar. No olvides suscribirte a este canal, Hija Política, para que puedas ver más videos similares. Cuídate mucho, protégete del coronavirus, encomiéndate a Dios y pues a seguir al gobernador Enrique Alfaro. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!